Estar el pasto mojado con los pies descalzos Estirar el cuerpo al sol despacio, muy despacio De una ventana abierta tener una silla para leerle a la luna Poemas hasta que duerma una sola de esas cosas Destellos de sonrisa Prefiero yo Prefiero yo Despertar de un largo sueño, aroma a tostadas Escuchar una canción de agua cayendo Ver tus ojos azules pidiendo un abrazo Después de infinitas noches de haberlo soñado Una sola de esas cosas Destellos de sonrisa Prefiero yo Prefiero yo Una sola vez es cosa Una sola vez es cosa Destellos de sonrisa Prefiero yo Prefiero yo Prefiero yo Prefiero yo Z Wissenschaft Subtitulado por J cigarettes Subtitulado por J Nana